En cambio tú, ¿no sabes? Pides perdón y a la misma vez estás hablando de todo el mundo. Hasta lo has hecho con él y lo has hecho aquí con todo el mundo. Cada vez que te nombran... Mira, ¿tú sabes qué? Cada vez que la gente te está diciendo hipócrita o algo, algo estás haciendo mal tú que... La casa de los famosos cuatro maripillis se enfrenta otra vez con Aleska. Le dice que es una hipócrita. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Aparentemente Aleska quería arreglar la situación con Maripilli, pero de un momento a otro Maripilli dijo que la realidad es que siente que Aleska actúa mal. Por ejemplo, el día de ayer, de manera sarcástica según Maripilli, le dijo directamente a Aleska la siguiente palabra. Oye Maripilli, ¿tú que todo lo sabes y lo que no lo inventas? ¿Quién era esa mujer que estaba al lado sentada en tal sitio? Ante esto Maripilli se molestó precisamente porque comentó que se lo estaba diciendo de forma sarcástica y no le gustó la manera en que Aleska se dirigió hacia ella. Por esa cuestión, poco a poco comenzaron a subir el tono de voz, porque de por sí Maripilli ya no quería mucho contacto directamente con Aleska porque considera que no es una buena persona, pero no sabían cómo cortarla de tajo. Se pelearon directamente en el gimnasio y ahora directamente Aleska quería solucionar las cosas, pero Maripilli no se lo permitió diciéndole que realmente Aleska no lo dijo jugando ni de manera sarcástica, lo dijo de alguna manera faltando al respeto. Es así como poco a poco comenzaron a subir más y más el tono de voz hasta que Maripilli casi comenzó a gritar y cuando salió directamente del vestidor le dijo directamente a Aleska que simplemente se ponga a ver exactamente cuánta gente va a gritarle todos los días que es una hipócrita, que hay carritos afuera que no la dejan en paz gritándole cosas malas y que obviamente es por algo, porque Aleska se quería salir por el vertedero directamente diciendo que eso solamente era percepción de Maripilli, pero no, Maripilli le comentó que si fuera así entonces ¿por qué vienen carritos a gritarle? Inclusive teniendo el apoyo de tierra. A lo que Aleska le comentó que todos esos personajes que le gritan seguramente son fanáticos de Geraldine y Maripilli dijo que ya dejé a Geraldine en paz, que ella la va a defender y que realmente Geraldine no es una persona de problemas, que si en algún momento se defendió de Geraldine fue porque de alguna manera Aleska le lavó la cabeza, pero ya no lo va a hacer más. Así que dime tú qué opinas, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.